Y Jehová le dijo a Moisés desde arriba de lo alto Y Moisés le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? Y Moisés le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? Y Jehová le respondió metiéndole leña al fuego Y Jehová le respondió metiéndole leña al fuego Pero metiéndole leña al fuego En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de tu corazón Dentro de mi corazón Dentro de tu corazón Levanta esa mano arriba Señal de victoria ahora Levanta esa mano arriba Señal de victoria ahora Así, así, así Así se alaba Dios Así, así se alaba Dios El que lo quiere lo siente y lo deja que se mueva Pero deja lo que te toque Pero deja lo que me llene Te está tocando, te está llenando Espíritu Santo está bautizando Te está tocando, te está llenando Espíritu Santo está bautizando Y esto se puso bueno porque llegó el Espíritu Santo Y esto se puso bueno porque llegó el Espíritu Santo Toca Espíritu Santo, oye, Espíritu Santo Ahora te alabas Jehová que vive, cierra tu vista ahora Te alabas Jehová que vive y cierra tu vista ahora Recibe el poder del cielo, y cierra tu vista ahora Recibe el poder del cielo, alábale porque él está vivo, él está vivo, aleluya Oh gloria al que vive por los siglos de los siglos Toda la presencia de Dios se siente en este lugar Oh gloria a Dios, esto se ha encendido porque ha bajado una cobertura especial del cielo Y en la sequina de Jehová que está visitando nuestras vidas Ahora cierra tu vista y recibe ese poder Recibe ese poder, recibe ese poder Tres veces escuché que de Dios es el poder Tres veces escuché que de Dios es el poder Si de Dios es el poder, a ti te vamos a ver Levanta la mano arriba, arriba, socatara anda Catalaba, socataya, endalaba, socataya Yuhwe y Tilenik, endalaba, socatara anda Ondalaba, socotores, endeleve, socatewe, endebewe Indilivi, wistikaya, ay, sobalaba Andalaba, sobalaya, ay Otra, catalaba, socataya, endalaba Oh poder de Dios se está glorificando El poder de Dios se está siendo notorio en este lugar Este lugar está siendo visitado por la presencia divina del Espíritu Santo de Dios Oh, oh gloria al que vive por los siglos de los siglos No se puede contener, abazocatara anda Porque es grande la presencia de Dios Es grande, es grande cuando Dios toca, cuando Dios llena No hay nadie quien se resista En toque del Espíritu Santo Contra, catalaba, socatara, andalaya Se derrabó el poder, se derrabó el poder, se derrabó el poder Aquí cayó la unción, andalaba, catalaya, socatara, catalaya Yuhwe y Tilenik, endeleve, socataya Así se siente aquí, aquí se siente aquí Se siente que se mueve, se siente que te toca El Espíritu Santo está, aquí en este lugar El Espíritu Santo está, aquí en este lugar Y ríos de agua viva, corren por mi ser Y ríos de agua viva, están corriendo río Oh, sacatara, andalaba soja Están corriendo ríos de agua viva Hay una fuente cristalina que se está derrabando de una manera especial en este lugar Oh, hay vidas que están siendo sanadas a través de esta alabanza Hay vidas que están siendo saturadas por el poder del Espíritu Santo Mira, hay enfermedades que están desapareciendo Solamente entra en la presencia de Dios Y alaba su gloria, alaba su poder, alaba su grandeza Lo que yo estoy mirando es algo especial Estoy mirando ángeles que están descendiendo Y que están alabando a Dios Y están diciendo, santo, 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 santo Porque Él es santo Abazocatara, anda, catalaba soja Yo siento que te foca Yo siento que se mueve Yo siento que te foca Yo siento que te mueve Pero métale leña al fuego 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 Oh, cloma, anda, alaba soja Andalaba soja Por la cata, alaba soja, catara Andalaba soja Daya, mira, mira, alaba soja Oh, sobre el tecladista está cayendo una gloria especial Y que alaba, hoy, oh, gloria, el que vive El poder de Dios está siendo notorio Allí está el poder de Dios Mira, oh, bajai Dios, 200, santo, santo, santo Oba, santa, cata, la anda, catalaba soja El poder de Dios está siendo presente en tu vida, hombre Porque Dios te ha llamado con un propósito grande Ebes, sobre el Ebes, genta, alaba Canta, alaba soja Y las fuentes darán de continuos abiertas Para el ministerio que Dios te ha entregado Solamente avanza y confía en Dios No temas ni me falles porque aquí va tu Dios Está contigo como te lo ha prometido Oh masocataya Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Vamos a hacerlo más rápido, 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 rápido Pero mete la leña al fuego 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 Espíritu de Dios, derrama tu poder Espíritu de Dios, derrama tu poder Como en los 120 del Pentecostés Como en los 120 del Pentecostés Así quiero yo, Señor, que derrame tu poder Oh masocataya Oh masocataya Oh masocataya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Oh masocataya Oh masocataya Andalabasocataya Andalabasocataya Ahora yo tengo a toda enfermedad Que está perturbando los cuerpos Que desaparezca en el nombre poderoso de Jesús Ahora esta alabasca y poder de Dios Poder de Dios de milagro Ahora actuando sobre la vida Sobre los corazones Sobre los pensamientos Ahora comienza Espíritu Santo de Dios Comienza a derramar una bendición especial Una unción poderosa Una unción poderosa Catarabasocataba Andalabasca Y hay gente Hay gente que están hablando en lengua Que nunca antes habían recibido la promesa Están recibiendo la promesa del Espíritu Santo Puedo ver por el Espíritu Soca y hay gente Soca y hay gente Soca y toma cataraba Soca Con la cataraba Hay que no pueden condener la unción del Espíritu Santo Porque es que cuando Dios habla Algo tiene que suceder La tierra es estremecida Oh masocataya Se derrabó el poder, se derrabó el plancheo Se derrabó el poder, se derrabó la unción Vamos a hacerlo más rápido, 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 rápido Se derrabó el poder, aquí cayó la unción Si de Dios es el poder, aquí va a descender Tres veces escuché que de Dios es el poder Y aquí en este lugar, aquí está Jehová Aquí en este lugar, aquí está Jehová Ay, saba, cataraba, soja, ábale, 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 porque Él está vivo, aleluya, oh, gloria, gloria al que vive, oh, mi alma te alaba, Señor, gracias, gracias, Espíritu Santo, gracias por lo que tú te estás haciendo en este momento, gracias, Espíritu Santo, porque estás haciendo milagro, estás haciendo prodigio, estás haciendo gloria, mi caba, soba, cae, estás haciendo señales espectaculares, espectaculares, estás haciendo milagros, es tan ordinario, oh, vasocotorakanta, oh, aleve, sobele, que entere bebeis, sube bebeis, sube bebeis, tu cataraba, sobe beis, oh, talabas, cataraba, soca, que entere beque, taraba, sojara, ya, ábale, porque Él vive, ábale, ábale, Y Jehová le dijo a Moisés que de arriba de lo alto Ese fuego del altar debe mantenerlo ardiendo Y Jehová le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? Y Moisés le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? Y Jehová le respondió Metiéndole leña al fuego Pero metele 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 leña al fuego Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Levanta esa mano arriba Y recibe el milagro de Dios en esta noche Aleluya Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúdame! ¡Avanzaré hasta llegar donde tú estás! ¡Ayúdame! 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 Yo quiero seguir tus pasos�此生 Aunque saltar, interrumpe mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo tengo un Dios, Dios muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Aleluya Así es, hermano Tenemos un Dios grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, yo tengo un gozo muy muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, yo tengo un gozo muy muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, aleluya Tenemos un Dios de poder Así es mi hermano Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, yo tengo un Dios muy muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, aleluya Así es mi hermano Tenemos un Dios grande Maravilloso es, siempre victorioso, siempre victorioso Maravilloso es, siempre victorioso, siempre victorioso Yo tengo un Dios muy muy grande Maravilloso es, maravilloso es Maravilloso es, siempre victorioso, siempre victorioso Maravilloso es, jefe generoso, siempre victorioso Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, mi hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, Aleluya Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es, Aleluya Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, Aleluya Y enloquece vida sin vez Dios de poder Cristo sana, Cristo salva Y Cristo perdona Así es, así es, así es Y a seguir danzando Cúchate, cúchate Saludamos Para Sergio y Daríos Cúchate Y a ese pasito Así, así, así Arriba los jóvenes De papá de niños Te lo dice Y a ese pasito 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 Jesucristo es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Saludamos Al grupo musical Mansión Real Especialmente Para Miguel Andrés Oscar César Walter Arriba, salchivos Arriba Y a ese pasito Y a ese pasito Cúchate Música Música Jesucristo es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Cúchate, cúchate Chalamos Para Sergio y Darío, gózate, y ese pasito, al sí, al sí, al sí Arriba los jóvenes, de papá de niños, te lo dice, Ricardito Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Especialmente para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter Arriba, 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 y ese pasito, y ese pasito, y ese pasito, gózate Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí También saludamos para nuestros hermanos Déjame en Camachos, de Villarreal, Bermajitos A gozar, así, 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 así Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Y en San Martín Saludamos a las familias de Hugo Navarro Y para vos, amigazo, canta Dani López A gozar, a gozar, a gozar ¡Eso! A gozar, a gozar, a gozar Y otra vez, la nueva, la nueva voz Ciara, César, no canta Ricardito, cierta No salta Sí, sí, sí Forza hermanos, no cuidanza De Chaco, Formosa, no salta Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Con mis hermanos Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Con mis hermanos Cantando y danzando Alabando a Jesús, cantando y danzando Alabando a Jesús, cantando y rezando Alabando a mi Señor, cantando y danzando Alabando a mi Señor Y un saludo a la voz de hermanos Oscar Cáceres, de Presidencia Roque Céspedia Saludamos a todas sus familias Oscar Cáceres Y en Puebla de Leños Saludamos a la FM del Com Especialmente para Noca Morales Oscar Cáceres Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Con mis hermanos Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Con mis hermanos Cantando y danzando Alabando a Jesús Cantando y danzando Alabando a Jesús Cantando y danzando Alabando a mi Señor Cantando y danzando Alabando a mi Señor Me gozo hoy Gozar a Gozar a Gozar a Gozar Y otra vez La nueva, nueva, nueva Ciara, César, no canta, Ricardito, cierta, no salta Sí, 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 forza hermanos, no cuida alza De Chaco, Formosa, no salta Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Cantando y danzando, a la mano de a Jesús Cantando y danzando, a la mano de a Jesús Y un saludo para vos y hermanos, Oscar Cáceres, de Presidencia Roque Céspedia, saludamos a todas sus familias, a Cusar César. Y en Palma de Niños, saludamos a la FMJ, especialmente para Locas Morales, a Cusar César. Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos. Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos. Cantando y danzando, alabando a Jesús. Cantando y danzando, alabando a Jesús. Cantando y danzando, alabando a mis sueños. Cantando y danzando, alabando a mis sueños. Y en Castelli, saludamos, para Jerónimo Suárez, y a Siqueire del Andes. ¡Fuerza, hermanos! ¡Gózate! Cantando y danzando, alabando a Jesús. Cantando y danzando, alabando a Jesús. Cantando y danzando, alabando a mis sueños. Cantando y danzando, alabando a mis sueños. Y nos vamos con la alegría de siempre. Cantando y danzando, alabando a mis sueños. Cantando y danzando, alabando a Jesús. Cristiana, Ricardito Fernández. ¡Esa! ¡Gózate! ¡Así, así, así! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y alzar, alzar, alzar! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar. Hermanos cantores, vamos juntos a cantar. Hermanos cantores, vamos todos a cantar. Hermanos danzistas, tú juntos a gozar. Bienvenido, 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 bienvenido en este lugar. Siéntalo, 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 el Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar. Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo. Y en Paraguay, saludamos a Reinaldo Cardosos y a sus hijos. Zambudio Cardosos, a gozar. ¡Esa! Y el grupo y danza, un nuevo pacto con Dios. ¡Gózate! ¡Gózate! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar. Hermanos danzistas, tú juntos a gozar. Hermanos cantores, vamos todos a cantar. Hermanos danzistas, tú juntos a gozar. Bienvenido, 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 bienvenido en este lugar. Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar. Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo. Otra vez. Seguimos cantando. La nueva, la nueva voz. Cristiana. Ricardito Fernández. ¡Esa! ¡Gózate! Así, así, así. ¡Viene su pasito! 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 Hermanos cantores, vamos juntos a cantar. Hermanos danzistas, tú juntos a gozar. Hermanos cantores, vamos todos a cantar. Hermanos danzistas, tú juntos a gozar. Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar. Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar. Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo. Y en Paraguay, saludamos a Reinaldo Cardosos y a sus hijos. Zamudio Cardosos, a gozar. ¡Esa! Y el grupo de danza, un nuevo pacto con Dios. ¡Gózate! ¡Gózate! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar. Hermanos danzistas, tú juntos a gozar. Hermanos cantores, vamos todos a cantar. Hermanos danzistas, tú juntos a gozar. Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar. Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar. Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo. En Pampa de niños, saludamos al grupo de danza. Bienvenido, 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 bienvenido en este lugar. Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar. Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo. Y al grupo de danza, amor y paz, que salga a danzar. ¡Esa! ¡Arribas, arribas! ¡Compare Maris! ¡Compare Maris! Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, señora de lucha Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, libre Señor, la alegría Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, libre, libre por tu amor, libre, libre por la salvación Libre, libre, libre por su amor, libre, libre por la salvación Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina de pronto pasará Y alegre con los ángeles mi alma volará Y alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Música Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder El maestro de Galilea va pasando por aquí El maestro de Galilea va pasando por aquí Déjalo que te toque Déjalo que te llene Déjalo que te toque Recibe la bendición Déjalo que te toque Déjalo que te llene Ay, déjalo que te toque Recibe la bendición El maestro de Galilea va pasando por aquí El maestro de Galilea va pasando por aquí Déjalo que te toque Déjalo que te llene Déjalo que te toque Recibe la bendición Ay, déjalo que te toque Dejalo que te llene Déjalo que te toque Recibe la bendición Hay ríos de agua viva Si no corres por mi ser En la presencia del santo de Israel Ay, río de agua viva Si no corres por mi ser En la presencia del santo de Israel Ay, él está aquí Él está aquí Él está aquí El santo de Israel Ay, él está aquí El santo de Israel Ay, río de agua viva Si no corres por mi ser En la presencia del santo de Israel Ay, río de agua viva Si no corres por mi ser En la presencia del santo de Israel Ay, él está aquí Él está aquí Él está aquí El santo de Israel Ay, él está aquí Él está aquí Él está aquí El santo de Israel Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ay, ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate 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 de mí Apodérate 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 de mí Ay, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ay, ven, ven Espíritu divino Ven, ven Apodérate de mí Apoderate, apoderate, apoderate de mí Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Como la vara de arón, yo quiero reverdecer Como la vara de arón, yo quiero reverdecer Yo quiero madre reverdecer, que no estoy lleno de tu poder El Espíritu de gracia que llena todo mi ser Ven 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 Espíritu divino Ven 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 apoderate de mi Ay ven 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 Espíritu divino Ven 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 apoderate de mi Apoderate, 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 apoderate de mi Apoderate, 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 apoderate de mi Te espero Señor te espero porque tu eres lo único que tengo Te espero Señor te espero porque tu eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré Porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré Porque tú eres lo único que tengo Cuando para dónde voy a ir al pueblo Yo valo, yo por el desierto Cuando para dónde voy a ir al pueblo Yo valo, yo por el desierto Y él iba delante de ellos Yo valo, yo valo, yo valo, yo valo Yo valo, yo valo, yo valo De día, columna de nube, de noche, columna de fuego De día y de noche, yo valo, yo valo De día y de noche, yo valo, yo valo Así, así, así Así, así, así Así que yo valo con las manos, con los pies Arriba a la mente arriba 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 Y hay poder, hay poder, hay poder Y la cabeza Poder para sonar, poder para santurar Poder para sonar, poder para santurar Espíritu de Dios, derrama tu poder En ti tu danío derrama tu poder Pero mira como te toca, pero mira como te llena Pero ahí te están tocando, pero ahí te están llenando Pero ahí te están llenando, pero ahí te están llenando Juego de Dios ahora, juego de Dios ahora El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego cae, cae, cae Toma los alcalde, que es un hombre, que es un hombre Y a su nombre, y a su nombre Que viva, que viva, que viva Que viva, que viva Y a su nombre, que viva Y a su nombre Y a su nombre Como río de la bobita, siéntelo Como río de la bobita, siéntelo Como río, como río, como río, como río Como río, como río, como río Viva, como río de la bobita Ahora, ahora, ahora Ahí te está tocando Ahí te está llenando Ahí te está tocando Ahí te está llenando Oh gloria en tu nombre Jesús, aleluya Oh mi alma te alaba Rey amado Oh eres mi rey y mi señor, aleluya Oh rey amado tu habitas en alabanza de tu pueblo Señor Padre te pido en este momento que tu gloria descienda Jehová Sobre cada vida Dios mío Padre que aquel que esté enfermo se ha sanado mi rey Aleluya En el nombre de Jesús aquel que esté triste Jehová Usted puede añadir Jehová gozo alegría a través de la alabanza Porque tu habitas en alabanza mi Cristo Aleluya Gloria, gloria, así, así, así Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Eso, venga Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Movimiento 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 Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¡Ah, sí! ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este corito es, es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también, y siente lo mismo que yo Oh, este corito es, es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también, y siente lo mismo que yo No siento que el Espíritu Santo, se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo, se está dislumbrando en la casa de Dios A la casa de Jairo iba Jesús, y una grande multitud iba a trastecer Y una pobre mujer llena de fe, lo miró y la multitud fue y le tocó A la casa de Jairo iba Jesús, y una grande multitud iba a trastecer Y una pobre mujer llena de fe, lo miró y la multitud fue y le tocó A tú por la mujer que fue y le tocó, el borde del vestido del Señor Jesús salió a ver y ella sanó Y si le tocas Susana también Ángeles y querubines se pasean por aquí Porque Cristo el Nazareno va pasando por aquí Va pasando, va tocando, va tocando por aquí Va pasando, va tocando, va pasando por aquí ¿Quién dijo que no? Que no haya victoria Habiendo conocido al Cristo de la Gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Y aunque Satan no quiera, victoria tendremos Y aunque Satan no quiera, victoria tendremos Cuando el pueblo alabadió, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alabadió, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición El día de Pentecostés llegó así de repente El día de Pentecostés llegó así de repente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder que ellos estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder que ellos estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo, que hablaba en nuevas lenguas y todos salían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ya estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ya estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo, que hablaba en nuevas lenguas y todos salían danzando El día de Pentecostés llegó así de repente El día de Pentecostés llegó así de repente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Allí descende el poder Ellos estaban esperando Allí descende el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder Ellos estaban esperando, llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Hablaban de nuevas lenguas y todos salían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, ellos estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder Que no estaban esperando, allí descende el poder Llegó el Espíritu Santo, llagó el Espíritu Santo La Wanda de nuevas lenguas, y todos salían danzando Allí descende el poder, allí descende el poder Ellos estaban esperando, allí descende el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder No estaban esperando Aquel fuego que cayó a 120 una vez Aquel fuego que cayó a 120 una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a 120 una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará El que no esté preparado a su ti se quedará El que no esté preparado a su ti se quedará Los que guardan su palabra del éxito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor Grandes cosas se hacen Cuando alabo al Señor El Espíritu se siente Cuando alabo al Señor Mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor Suceden cosas hermosas Me harán ganas de brincar Me harán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor Cuando alabo al Señor Grandes cosas se hacen Cuando alabo al Señor El Espíritu se siente Cuando alabo al Señor Mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor Se den cosas hermosas Me harán ganas de brincar Me harán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me harán ganas de brincar Me harán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso El amor es maravilloso El amor es tan sagrado Creado por mi Dios El amor es tan sagrado Creado por mi Dios El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor nunca traiciona El amor nunca se agrada Ni guarda rencor El amor no tiene envidia El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor nunca traiciona El amor nunca se acaba Ni guarda rencor El amor no tiene envidia El amor no tiene envidia El amor lo perdona todo El amor no guarda rencor El amor no tiene envidia El amor no tiene envidia Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Oye, mira que hermosa la vida Mira que da el Salvador Jesús Mira que Cristo nos va No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Oye, mira que hermosa la vida Vida que da el Salvador Jesús Vida que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Un día me moriré Pero yo viviré 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 En el cielo un sueño Por siempre estaré En el cielo en la Gran Jerusalén En el cielo un sueño Por siempre estaré En el cielo en la Gran Jerusalén Aún la fiesta alegre Fiesta del Señor Me invitan a asistir Y con mucho digo sí Pero en aquel momento A lo hermoso que llegó Yendo de su Espíritu Al pueblo del Señor No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos Con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos Con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuanto al agua mi Señor Que fue el gusto tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuanto al agua mi Señor Que me quema el amor An выходo a asistir Y que fue el gusto tan quemante En el cielo tan quemante Con las manos aFP No pudimos resistirlo, la candela se prendió y empezamos todos con las manos pa' aplaudir Que fue el hijo tan quemante que me quema el corazón, que me llena de alegría cuando alabo a mi señor Que fue el hijo tan quemante que me quema el corazón, que me llena de alegría cuando alabo a mi señor En la casa de Judá hay alegría, en la casa de Judá hay armonía, en la casa de Judá se siente el gozo, en la casa de Judá está el poderoso, en la casa de Judá Hay alegría, en la casa de Judá hay armonía, en la casa de Judá se siente el gozo, en la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y danzale, saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y cantale, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y alábalo Voy caminando Hacia el cielo El sendero Es amor Pero hermoso ¡Aleluya! Voy caminando Hacia el cielo El sendero El sendero Es acoso Hermoso Pero hermoso No importa No importa Si tienes que sufrir No importa Si tienes que llorar No importa No importa Si tienes que llorar Cristo vive ¡Aleluya! Cristo prometió ¡Aleluya! Que si soy fiel Que si soy fiel ¡Aleluya! ¡Aleluya! No importa No importa Si tienes que llorar No importa Si tienes que llorar Voy caminando Caminando Ve caminando Hacia el cielo El sendero Es acoso Pero hermoso No importa si tenés que sufrir, no importa si tenés que llorar. No importa si tenés que sufrir, no importa si tenés que llorar. ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Cristo prometió que si soy fiel aquí en la tierra, no importa si tenés que sufrir, no importa si tenés que llorar. No importa si tenés que sufrir, no importa si tenés que llorar. ¡Aleluya! 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 Si ya todos tus amigos te han dejado ¡Si te sientes hoy abandonado! ¡Y Jesús te ofrece su amor y amistad! ¡Hay un amor que es amor verdadero! Amor que no te abandonará Ese amor es el amor de Cristo Que a Canela y Calimario te lo demostró Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Ese amor es el amor de Cristo Que a Canela y Calimario te lo demostró Si en la vida tú has fracasado Si el amor que tú tenías te ha fallado Si la angustia ya te está matando Y estás pensando que no puedes más Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que a Canela y Calimario te lo demostró Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que a Canela y Calimario te lo demostró Que a Canela y Calimario te lo demostró Si ya todos tus amigos te han dejado Si te sientes hoy abandonado Y Jesús te ofrece su amor y amistad Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que a Canela y Calimario te lo demostró Hay un amor que es el amor verdadero Hay un amor que es el amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que a Canela y Calimario te lo demostró Amor que no te abandonará En el final de los tiempos En el final de los tiempos dice Dios Levantaré el tabernáculo de David que está caído Para que el resto de los hombres Busquen al Señor Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando a la danza así Como un pandero y a paz En alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Como un pandero y a paz En alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David Ahí hay alabanza Adoración y exaltación a nuestro Dios Sí Todos ahora Tras de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que uno de tus hijos Trono para siempre le daré Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que uno de tus hijos Solo para siempre le daré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Compandero y al paz En alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Compandero y al paz En alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí ¡Ahora con gozo y alegría! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Con gozo y poder del Espíritu de Dios! ¡Oh! ¡Cantaremos a Él! ¡Alabanzas! ¡Con gozo cantaré a Jehová! ¡Mi boca se llenó de su alabanza! ¡Con gozo cantaré a Jehová! ¡Mi boca se llenó de su alabanza! ¡Mi sueño, cuero cantaré a Jehová! ¡Mi boca se llenó de su alabanza! ¡Sonido de los chicas también! ¡Y canten danza y te llenó de Dios! ¡Él es nuestro rey! ¡La, la, 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 la... ¡Con gozo cantaré a Jehová! ¡Mi boca se llenó de su alabanza! ¡Con gozo cantaré a Jehová! ¡Mi boca se llenó de su alabanza! ¡Y sueño, cuero cantarás! ¡Sonido de los chicas también! ¡Y canten danza y te llenó de Dios! ¡Él es nuestro rey! ¡Con gozo, con gozo! ¡La, la, 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 la vida! ¡Con gozo cantaré a Jehová! ¡Con gozo cantaré a Jehová! ¡Viva de su alabanza! ¡Con gozo cantaré a Jehová! Mi boca se llenó de su alabanza Y suegue tu pedra sin falta Su vino de bocina está bien Y cante tu danza y el ángel de Dios Él es nuestro rey La 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 Pero bueno, 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 bueno Con gozo Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Suenen trompetas y cantas Sonido de bocinas también Y cante tu danza y el ángel de Dios Él es nuestro rey Todos los que respirean oye al señor Sonido de bocinas también Cante tu danza y el ángel de Dios Él es nuestro rey Cante tu danza y el ángel de Dios Él es nuestro rey Cante tu danza y el ángel de Dios Él es nuestro rey Él es nuestro rey Él es nuestro estandarte Él es nuestro escudo Él es nuestro baluarte Él es nuestra torre fuerte Aleluya Amén Amén Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha alejado, cuando todo se ha olvidado Me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Música Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Yo quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Llenándome de alegría y de felicidad Por salvarme de la muerte, limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha alejado, cuando todo se ha olvidado Me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por salvarme de la muerte, limpiarme de mis pecados Yo quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Tiene todo Jesucristo, porque eres tan bueno Música Soldado de Jesús, venimos a recordar, lograste a batallar Al lado de Jesús, soldado de Jesús, venimos a recordar Lograste a batallar, al lado de Jesús, has trabajado para ganar Tu libertad, has trabajado para ganar Tu salvación, has trabajado para ganar Tu libertad, has trabajado para ganar El amor Música Soldado de Jesús, venimos a recordar, lograste a batallar Al lado de Jesús, soldado de Jesús, venimos a recordar Tu salvación, lograste a batallar, al lado de Jesús, has trabajado para ganar Tu libertad, has trabajado para ganar Tu salvación, tu salvación, has trabajado para ganar Tu libertad, has trabajado para ganar Tu salvación, el amor El salvación, el amor Música Has trabajado para ganar Tu salvación, has trabajado para ganar Tu libertad, has trabajado para ganar Tu salvación, has trabajado para ganar Tu salvación, el amor El salvación, el amor El salvación, el amor Música Encomiendo Señor, en mi largo caminar Música Porque nunca he encontrado Y cuando perecer Solo sé que me quedaste Música Encomiendo Señor, en mi largo caminar Música Porque nunca he encontrado Música Y cuando perecer Solo sé que me quedaste Música Cuando me digas Señor, hasta donde llegaré Música Ese día que vendrá Cuéntame 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 Señor Jesús Aquí te esperaré Música Yo sé, mi Señor Que algún día Tu volverás Música Las señales no dejaste Música Tu amor me guiará Música Y a las tribulaciones Música Cuando me digas Señor, hasta donde llegaré Música Ese día que vendrá Cuéntame 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 Señor Jesús Aquí te esperaré Música Ven Encomiendo Señor, en mi largo caminar Música Porque nunca he encontrado Música Y cuando pereceré Música Solo sé que me quedaste Música Cuando me digas Señor, hasta donde llegaré Música Ese día que vendrá Cuéntame 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 Señor Jesús Cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Música 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 Yo sé mi Señor, que algún día tú volverás Música 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 Cuando me digas Señor, hasta donde llegaré Música Cuéntame Señor Jesús, aquí te esperaré Encomiendo Señor, en mi largo caminar Porque nunca he encontrado Y cuando te desee, solo sé que me creaste Cuando me digas Señor hasta donde llegaré Ese día que me da, cuéntame Cuéntame Señor Jesús, aquí te esperaré Yo sé mi Señor que algún día tú volverás La señal de los dejaste Tu amor me guiará Las tribulaciones Cuando me digas Señor hasta donde llegaré Cuéntame Señor Jesús, aquí te esperaré Música 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 Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Que esa casa no se cae Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Música 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 Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Y esa casa, y esa casa no se cae Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó, ya me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Así es mi Cristo Así te cantamos A la voz del ministerio Liñadores del Espíritu Santo Claro que sí mi hermano Ánimo La comunidad Nuestro buen Salvador De parte del ministerio Así alabamos al Señor Esto es Sabor A Cristo Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Ya me liberó Ya me libero, ya me libero de las cadenas, ya me libero. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libero, ya me libero, ya me libero de las cadenas, ya me libero. Ya me libero, ya me libero de las cadenas, ya me libero. Y me libero, ya me libero. Gracias por ver el video 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 Señor, Señor Jesús, Tú eres mi vida, Señor Jesús, Tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Amén. 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 Amén.